Ahí le va compadito, pal compa Pedro Ramos y los ceviches el pony compadre, márcale la clave privada viejón Dicen que me andan buscando, que me quieren agarrar Rueguenle a Dios no encontrarme, porque les puede pensar Mi gente se me enloquece, cuando le ordeno matar Ya mucho tiempo fui por él, mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero, las cosas están bolsadas Ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana, el Michelin del año Dos hombres en la cancuela, con un cuerno en cada mano De vigilancia dos carros, por si sucede algo extraño Voy a seguir trabajando, mientras tenga compradores En los Estados Unidos, ahí existen los mejores Compran cien kilos de polvo, como comprar unas flores Y arriba Santana, California, con marito Y esto es la corona del rey, oiga Quiero mandar un saludo a todos y todos los presentes Amigos que están conmigo y también a los docentes Brindemos por las mujeres, las traigo siempre en mi mente Mi orgullo es ser Sinaloense, lo digo donde yo quiero He estado de muchos gallos, que se encuentran prisioneros Pero este gallo es más grave, les canta en su gallinero Enganquemos señores, andan buscando la muerte El miedo no lo conozco, para eso no tuve suerte Soy cerca de Mazatán, tierra de puro valiente Y es la corona del rey, compadre